Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Denuncian astrocidades del régimen de Cuba en exposición de arte en la OEA. Activistas cubanos, artistas y políticos denunciaron este martes las astrocidades que ejecuta la dictadura en Cuba en contra de aquellos que alzan su voz en favor de la libertad durante la exposición de arte contemporáneo sobre Cuba y Venezuela. Grupo Archipiélago rechaza los actos de repudio en Cuba. Los actos de repudio forman parte del sistema de acciones y mecanismos del Estado cubano para coacionar a los que él considera sus enemigos. Uno de sus fines es hacer circular en la población tres efectos, psicológicos fundamentales, la vergüenza, el miedo y la culpa. Cubanos hacen cola desde las 4 de la mañana para comprar pollo. No podemos seguir así. Es tan triste lo que estamos viviendo que no existen palabras de consuelo, comentó un internauta al ver las imágenes de una cola para comprar pollo en horas de la madrugada. Arzobispo de Santiago de Cuba hace un llamado de no violencia entre cubanos. Así no se construye la patria. Que nadie tenga miedo ni nadie sienta el temor de que se vea impedido ejercer lo que es natural para cada persona dentro del orden. Dentro del respeto al otro, dijo el monseñor en su oración ante la Virgen de la Caridad del Cobre. La marcha cubana del 15 de noviembre ha sido convocada por el archipiélago. Esa agrupación no es un partido político y no pretende sustituir a los comunistas en la dirección del país. Tampoco sus integrantes están al servicio de los americanos, o concretamente de la CIA. Esa es la clásica infamia con la que el régimen pretende descalificar a los que se oponen a su forzada humanidad. Los numerosos miembros y simpatizantes del archipiélago lo que desean es manifestarse y decir sus verdades amparados de la Constitución. Médico cubano se revela como agente de la seguridad del Estado y acusa a Junior García de destabilizador. La seguridad del Estado cubano destapó este lunes a uno de sus agentes como parte de la operación de difamación contra el actor y dramaturgo Junior García Aguilera, impulsador de la plataforma archipiélago que ha convocado a la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre. Exiliados preparan flotilla de barcos en Miami en apoyo a la marcha del 15 de noviembre en Cuba. El movimiento democrático convoca al exilio cubano de Miami a partir del domingo 14 de noviembre a las 12 de mediodía, en una flotilla y en una cadena humanitaria de solidaridad en apoyo a la marcha cívica por el cambio, planificada para el 15 de noviembre en Cuba. Representantes de varias organizaciones en el exilio se sumarán a la flotilla y a la cadena humana de solidaridad en Miami. Moderadora de archipiélago Daniela Rojo es citada para entrevista en Estación Policial de Guanabacoa. La joven fue también una de las manifestantes detenidas el pasado 11 de julio por salir a las calles a protestar y ha sido últimamente acosada por la seguridad del Estado por promover la marcha cívica por el cambio del próximo 15 de noviembre. Espía Gerardo Hernández, si queman a uno así como así, imagínense en cuántos serán. De ese modo, Hernández se preció de la cantidad de agentes e informantes con que cuenta el régimen de La Habana, lo cual fue criticado por varios usuarios en Twitter. Cubo bloquea herramienta Polis con consultas sobre marcha del 15 de noviembre de archipiélago. Atención, Polis acaba de ser bloqueado y no se puede entrar sin BPN. Así de peligrosa es la democracia para la dictadura. Un simple proyecto de consenso popular les hace temblar hasta los huesos, tanto que bloquean el acceso a un proyecto de código abierto. Denunció este lunes en su cuenta de Twitter el usuario cubano que se identifica como Ernesto Núñez. A pesar del bloqueo a Polis, en archipiélago no renuncian a seguir empleándola. Como herramienta de democracia directa, respondió La Plataforma. Rapero cubano en Cienfuegos es hostigado por la PNR. Un rapero cubano en la provincia de Cienfuegos denuncia en horas recientes estar siendo hostigado por agentes represores del castrismo, una situación que si bien ya es común en la isla, se ha intensificado durante los últimos días. Opositor de las Tunas asediado por esbirros tras demostrar su apoyo a la marcha del 15 de noviembre. Opositor de las Tunas empezó a ser víctima de asedio del régimen luego de colocar la bandera de Cuba y un lazo blanco en la ventana de su casa para expresar su apoyo a la marcha del 15 de noviembre. Profesor cubano expulsado de la universidad recibe graves amenazas por promover la marcha del 15 de noviembre. Me acaba de llamar un agente de la seguridad del estado para demostrarme los métodos cívicos que ellos conocen, escribió Martínez Espinosa en Facebook y acompañó su denuncia de un audio plagado de insultos y amenazas. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día miércoles 3 de noviembre 2021.